...y nos va a hablar de su visión sobre la fotografía y la conservación. Iñaki, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. La National League of Conservation Photographers, que es una liga que reúne un centenar o algo más de fotógrafos de todo el mundo que tienen como perfil común, que son fotógrafos que trabajan en pro de la conservación, yo no sabía muy bien dónde me metía. Entonces, no sabía exactamente cómo podría definir lo que significaba ser un fotógrafo conservacionista. Entonces, a partir de ahí, a mí me encargaron varios talleres y varias charlas sobre fotografía y conservación. Y debo decir que al principio iba muy perdido y que, de hecho, la charla o los talleres iban madurando a medida que yo la iba impartiendo durante los cuatro o cinco últimos años. Hoy vuelvo a estar aquí con una charla mucho más madurada y debo decir que no hay una fórmula que yo os pueda dar definiendo muy bien lo que significa ser un fotógrafo implicado en la conservación. Tiene muchísimos matices, muchísimos grises y, en realidad, es una forma de encarar esta actividad que tenemos todos en común, que es la fotografía de naturaleza. Entonces, esta es la charla y empezamos así. Pero os diría que esta es una mala manera de empezar porque cuando estamos hablando de fotografía y conservación, en realidad, el que menos importancia debería tener para encarar bien un proyecto de estas características o una filosofía de estas características, el que menos importancia tiene es el fotógrafo. Fijaros aquí, tenemos un sujeto, un sujeto que puede ser una especie en peligro de extinción o un espacio, un espacio amenazado, un parque nacional o un sitio que esté amenazado por cualquier desarrollo o civilización o lo que sea, da igual, este sería nuestro sujeto. Nuestro sujeto es, por supuesto, probablemente la parte más importante de todo este proceso, el sujeto, porque es el que es vulnerable y el que es susceptible de ser conservado. Estamos hablando de fotografía y conservación. ¿Qué es lo que conservamos? Pues tratamos de conservar el sujeto, por supuesto. El siguiente es el receptor, porque nosotros solo somos una parte, pero el receptor tiene muchísima más fuerza que nosotros, es decir, el receptor es el público, el público de nuestro mensaje, que no es una simple fotografía, el receptor. Y por supuesto tenemos el mensaje, el mensaje es importantísimo, porque la manera en cómo un fotógrafo de conservación cuenta las cosas es muy distinta. En esencia, es decir, un fotógrafo conservacionista tiene, ya os lo he dicho, ahora lo iréis viendo, miles de matices distintos que enriquecen ese mensaje. Y ese mensaje no es una fotografía individual, estética y ya está, es mucho más. Y por último sí, por último, pero en pequeñito está el fotógrafo. Entonces la manera aquella de enseñar el concepto de fotografía y conservación era una manera errónea desde el principio. Ahora sí, fotografía y conservación y en pequeñito el fotógrafo. Todos queremos reconocimiento, todos los que hacemos fotografía, los que estamos apasionados por este mundo que es la fotografía, todos queremos tener un reconocimiento. Desde el más amateur que tiene una cámara digital y que lo que pretende es mostrar estas fotografías, estas imágenes al público, a través de páginas de internet o a través de las redes sociales, hasta el más grande de los profesionales, todos agradecen ese reconocimiento, por supuesto. Pero el reconocimiento es algo indirecto que llegará después, pero que no puede ser el argumento principal cuando encaramos un proyecto de estas características. Entonces, vamos a ver, tenemos un primer nivel. Yo lo he puesto en cuatro niveles. Entonces, el primer nivel sería el más superficial de todos. ¿Fotógrafo de naturaleza? Sí, pues muy bien. Podríamos decir que todo aquel que hace fotografías de paisajes o de fauna ya está contribuyendo en una pequeña fracción a lo que es la conservación de la naturaleza. ¿Cómo? Pues a través de conceptos que son clásicos. Hay un gran conocido naturalista, precisamente catalán, que hizo popular una frase que era la seducción visual o la seducción ambiental. Entonces, todo el mundo que hace fotografías de naturaleza y las enseña y las muestra al gran público, de alguna manera ya está comenzando con un pequeño porcentaje a contribuir a la conservación de la naturaleza, seduciendo y mostrando estas maravillas. Digamos que cuando hacemos fotografías de este tipo, lo que esperamos o la reacción del público sería un, permitidme una onomatopeya, sería un o-o-o, son fotografías que seducen visualmente. Estas fotografías, digo, están en el stage, en la etapa más inicial de un fotógrafo conservacionista. Todos, cuando hemos empezado a hacer fotografías de naturaleza, implícitamente hemos pasado por esta etapa. Entonces, yo no quiero que nadie se presione y crea que hay que llegar a ser un fotógrafo de conservación, porque no sé qué... No, no, no. Yo creo que cada uno tiene que saber muy bien dónde se siente cómodo y cuál es su papel. Entonces, yo entiendo que para alguien que sale al campo los domingos, o es igual, de manera amateur o profesional, pero que lo que le gusta es el proceso fotográfico, hacer la imagen, mostrarla, el que sus fotos gusten, que repito, eso nos gustan a todos y tal, está bien. No hace falta que nadie fuerce un camino o una evolución más allá. Ya tenemos una pequeña contribución y con esto nos podemos quedar. Son imágenes clásicas de paisaje, de fauna, que seducen, que apetecen y que muestran aspectos positivos de la naturaleza. Muy bien. Entonces, a través de plataformas de difusión, redes sociales, aquellos que sois profesionales, pues a través de publicaciones, por supuesto, estas imágenes que seducen desde un aspecto positivo y que crean un vínculo emocional entre el espectador y el patrimonio natural, pues pueden tener cierta fuerza. Por ejemplo, pues, por supuesto, ejemplos como National Geographic, que es una revista que se publica en 33 idiomas y que llega a 9 millones de personas cada mes. Pues, por supuesto, las fotografías que se visualicen a través de esta plataforma, como esta imagen de un lemur de Madagascar, pues tendrán mucha fuerza de seducción y de crear este pequeño vínculo emocional con el espectador. Y, por tanto, ya estamos en una primera etapa de lo que sería la fotografía y conservación. Fijaros, bueno, yo publico en revistas de varios países, sin embargo, también publico en una revista infantil en Cataluña, que es El Tatano. El Tatano es una revista mítica porque es la hermana pequeña de una revista que ya tiene 50 años, que es El Caball Ford, que es una revista que, bueno, pues, mis padres leían, o sea, que es una revista que tiene 50 años de trayectoria. Y cada mes, en esta revista El Tatano, yo publico cuatro páginas cada mes, desde el número cero, sobre naturaleza. Pingüinos, icebergs, flores de montaña, etc. Entonces, estas imágenes, desde este punto de vista positivo, seductor, etc., inciden sobre un público infantil que está muy sensibilizado o que es muy permeable a este tipo de mensaje. Y, por tanto, pues, es una misión que yo no considero nada desdeñable. De hecho, muchos de vosotros, yo estoy en la cuarentena ya, en los 40 años, entonces, estoy seguro que muchos de vosotros estáis aquí gracias a la seducción ambiental que os produjeron dos personajes de nuestra generación, como fueron Félix Rodríguez de la Fuente y Jacques Cousteau, en una etapa en la que en España solo existían dos canales de televisión y, por tanto, todos sus documentales y toda aquella visión idílica de la naturaleza, etc., tenía una audiencia masiva. Pues bien, esta semilla de implicar al espectador con aquellos espacios y especies animales, por lo menos a mí, es la que me provocó que hoy en día esté aquí arriba hablando sobre este tema. Entonces, pues, diríamos eso, ¿no? Que todos los que hacemos fotografía de naturaleza, sea como sea, sea de un aspecto más lúdico, de un aspecto menos profundo, etc., ya estamos contribuyendo en modo ligero, pero en modo, en definitiva, a la conservación. Un apunte. Es importante destacar que para que se produzca esta implicación del público con los sujetos que estamos fotografiando, esta implicación emocional con la fauna y con los paisajes, es importante que sigamos la corriente que, bueno, a mí me gusta denominar fotoperiodística, es decir, que nuestras fotos respondan a una realidad. Entonces, bueno, aquí nos podríamos extender mucho, pero yo creo que no es necesario. Sabéis que nuestra corriente, todos los que estáis aquí, que sois simpatizantes o miembros de Aefona, etc., pues sabéis que nuestra corriente, pues, intenta manipular el mínimo posible el sujeto, pero también intenta manipular lo mínimo posible las imágenes con procesados posteriores, etc. Esto es muy importante porque si el público no es capaz de identificar a la imagen como un sujeto real, que existe y que es tal cual, no se produce esa implicación emocional, ¿no? Fijaros, esta es una fotografía artística de una fotógrafa amiga, Merche Alarcón, y esta fotografía a mí no me produce una implicación emocional con el sujeto, porque es un sujeto que es un árbol que apenas se ve, no se distingue ni lo que es ni dónde es. Esta imagen es una imagen artística, Merche es una fotógrafa que explora campos mucho más artísticos, y por tanto aquí el espectador se implica más emocionalmente con sensaciones, con emociones abstractas, que no tienen nada que ver con la realidad, porque la función de esta imagen es otra. Esta imagen no, esta imagen ya responde a una realidad, no tiene ninguna manipulación, etc. Por tanto, con imágenes fotoperiodísticas se consigue esta implicación con el espectador. Y, por supuesto, han habido, bueno, esta imagen es muy pixelada porque está sacada de Google, han habido casos, y no hace falta que os cuente porque todos vosotros sabréis perfectamente, casos donde hay otro tipo de manipulación en los que se ha fotografiado fauna cautiva, por ejemplo, y se ha hecho pasar por fauna salvaje, y eso incluso, ese grado de manipulación tan alto, puede crear incluso rechazo en el público. Entonces, el objetivo se gira y estamos consiguiendo el efecto completamente contrario. Este es un lobo que fotografió un fotógrafo ruso para el proyecto Wild Wonders of Europe. Estas imágenes estuvieron dentro de la web, dentro de las galerías de Wild Wonders, etc., hasta que, bueno, a través de Internet, pues, varia gente desde varios lugares hicieron saltar la voz de alarma de que estas imágenes estaban hechas en cautividad, en un cercado. Se le preguntó al fotógrafo, el fotógrafo no quiso responder, etc. Y al final, Wild Wonders comprobó que eran fotos en cautividad y las retiró, tanto a las imágenes del porfolio como al fotógrafo del proyecto, porque precisamente lo que estaba haciendo era eso, es desacreditar el trabajo del fotógrafo y su mensaje como fotógrafo de naturaleza. Bien, en esta primera etapa podríamos decir que estamos a un 1% de nuestro potencial como fotógrafos de conservación, como fotógrafos conservacionistas. A mí lo que me sucedió es que yo llego a un momento, yo hace veintipocos años que hago fotografía de una manera profesional, y llegó un momento en el que no me llenaba irme a hacer un paisaje perfectamente compuesto, con una composición excelente, una luz ideal. Bueno, me divertía, pero no me llenaba. O sea, es una evolución después de muchísimos años. Yo creía que podía hacer algo más. Entonces, sentía que estaba dando la espalda a esa naturaleza que en realidad es el motivo por el cual yo me muevo y soy fotógrafo. Entonces, decidí dar un paso más. Vamos a pasar al segundo nivel. El segundo nivel es cuando ya intentamos despertar un poco la emoción del público, no, más que la emoción, la conciencia. Y por tanto, ya intentamos mostrar cosas negativas que están sucediendo. Bueno, pues serían las clásicas imágenes de denuncia. Esto es un incendio en Madagascar. Bueno, los que me conocéis sabéis que Madagascar es una de mis debilidades. He trabajado durante cinco años y he estado once o doce veces. Y el noventa y pico por ciento de Madagascar está deforestado debido a los incendios provocados y está erosionado. Y por tanto, pues, aquí tendríamos una imagen aérea de todo el centro de Madagascar. Entonces, con este tipo de fotos ya estamos no solamente despertando las emociones, sino intentamos despertar un poco la conciencia del público. Aquí tenemos un cazador furtivo con una tortuga en peligro de extinción. Y la foto que viene ahora es de un fotógrafo que a mí me encanta porque es un fotógrafo que yo identifico muchísimo con este tipo de imágenes. Es Brent Styrton, es un fotógrafo especializado, es de National Geographic, especializado en explicar problemática de matanza de fauna en África, matanza ilegal. Entonces, esta imagen para mí es un icono, es una de las imágenes que más me ha transmitido nunca. Bueno, os la enseño. Esto, fijaros, es una matanza de un gorila de espalda plateada, de un gran macho, por parte de unos furtivos. Esto ha sucedido durante la noche. Y aquí, todos estos lugareños, que no son los furtivos, lo que están haciendo es bajarlo desde la montaña, desde su hábitat, hasta la sede del Parque Nacional, para hacerle la autopsia. Entonces, esta imagen, icónicamente, tiene una fuerza espectacular y despierta muchísimo las conciencias. No solo por lo que representa este gran macho de gorila de espalda plateada, que además es un primate y que, por tanto, identificamos mucho con rasgos humanos y nos sentimos identificados en su expresión, sino también, fijaros, que lo están bajando como crucificado, para poderlo transportar. Y la composición, todo acompaña. Pero es una imagen con una fuerza espectacular. Esto es una matanza que se produjo hace unos años. Mataron cuatro ejemplares y National Geographic dedicó un reportaje entero a contar lo que había sucedido. Bien, aquí ya podríamos estar en un 3% de nuestro potencial como fotógrafos conservacionistas. Seguimos. Vamos a subir al tercer nivel. Y el tercer nivel, yo creo que ya es el que implica un mayor grado de proactividad por parte del fotógrafo. Es decir, ya no voy simplemente haciendo fotos bonitas o de denuncia, sino que ya quiero algo más profundo, quiero contar algo más con coherencia, con contenido, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es un mayor grado de conciencia y de intencionalidad. También tenemos una cosa que, bueno, pues aquí es algo que no se trabaja demasiado, pero que en publicaciones como National Geographic es algo vital, que es el storytelling. El storytelling es el contar historias, el contar cosas. Como fotoperiodista, yo no me considero fotógrafo. En los últimos años ya no estoy diciendo que soy fotógrafo, yo ya soy fotoperiodista, porque me interesa tanto el aspecto de ilustrar algo con una imagen como el contenido que hay detrás, las historias humanas que hay detrás, la gente que trabaja en la conservación de sus momentos íntimos, sus momentos de desánimo. Por tanto, yo íntimamente ya me considero más fotoperiodista que fotógrafo. Entonces, el storytelling sería un poco eso, el narrar con imágenes pues algo, pero que tenga mucha coherencia y que tenga un guión, un principio, un fin, etc. Por supuesto, para este tipo de intencionalidad ya se hace prácticamente indispensable la cooperación con otros agentes, es decir, con entidades que trabajan con la conservación de la naturaleza, con biólogos, con primatólogos, con comunidades indígenas rurales, etc. Ya no es algo donde tú puedas estar solo, sino que necesitas de la complicidad. No solo es que la necesitas, sino que se produce una simbiosis y un trabajo en equipo donde realmente todo esto tiene mucho más sentido. Habitualmente son trabajos a largo plazo, son trabajos que no se hacen en dos días, sino que requieren de una profundidad, de una información previa, etc. Se trabajan proyectos. Y lo que os contaba también del giro hacia el fotoperiodismo, que es donde yo me siento más identificado. Repito, el ser fotógrafo conservacionista no significa una etiqueta. Yo sé que ahora está de moda y conozco alumnos que después de un año de haber hecho un curso conmigo se abren una web y se ponen fotógrafo conservacionista. Yo creo que es mucho más y que no es ni mejor ni peor, pero requiere de una maduración y de una profundidad que nadie se tiene que presionar a sí mismo para hacer esto, porque no es necesario, porque si disfrutáis haciendo fotos, pues a lo mejor es lo que tenéis que hacer, disfrutar haciendo fotos y nada más. Pero yo personalmente, pues, bueno, entonces, nada, cuatro o cinco fotos o historias cortas. Esto es un Oryx arábigo, un Oryx de Arabia, que se extinguió no hace muchos años en libertad. O sea, una de las categorías que alcanzó, según la UCN, era el de extinto en libertad y consiguió recuperarse su población a partir de una veintena de ejemplares que habían cautivos en diferentes zoológicos y se consiguió un plan de reintroducción que fue bastante exitoso y actualmente está fuera de la categoría de amenazado y de amenazado crítico. Y, bueno, es un trabajo en el que... Aquí vemos, bueno, pues, también una historia que he hecho con... Bueno, he puesto cuatro fotos solo con Mochelo Pirenaico, porque, bueno, pues, porque tengo mucha relación con la gente que llevaba los estudios durante unos años y, bueno, algunas de estas fotos, pues, han llevado tres, cuatro años. ¿Vale? Aquí tenemos un Mochelo Pirenaico en la caja nido y esta foto, por ejemplo, pues, fueron varios años de tentativa, sobre todo, porque, por supuesto, una de las premisas de todo esto, si somos fotógrafos conservacionistas, sobre todo es que la molestia que tenemos que ocasionar a nuestro sujeto tiene que ser mínima. Y por ese motivo esta foto tardó muchos años, porque esperamos encontrar, pues, un nido que tal, en este caso concreto era un nido que tenía unos huevos que eran estériles, que ya no iban a eclosionar y, por tanto, pues, la molestia que podíamos ocasionar, que no sabíamos cuál sería, pues, era mínima y al final, pues, fue nula, ¿no? O sea, la molestia fue cero, pero, en todo caso, fue una foto que teníamos en mente durante muchísimo tiempo y que tardamos mucho en conseguirla, siempre con los científicos que son especialistas en esta especie. Aquí os pongo otra de mis historias, que es este lémur, espectacular, precioso, me siento muy implicado con él y no me siento muy implicado solo con el lémur, sino con la historia que lleva detrás. Es un silky sifaka, es uno de los ocho sifakas que existen en Madagascar, es Critical Endangered, se cree que hay entre 300 y 3.000 vivos, que es poquísimo, entre 300 y 3.000 es mucha diferencia, pero es que prácticamente no hay datos, pero, en todo caso, está clasificado como Critical Endangered. Y mi implicación aquí es con Eric. Eric Patel es un primatólogo norteamericano jovencísimo que empezó durmiendo en la selva durante tres meses en una tienda de campaña, iniciando un estudio sobre estos animales y se pasó tres o cuatro meses sin apenas ver ni uno. Y, con el paso del tiempo, ha conseguido estar con un grupo de rastreadores y de gente local que se ha implicado completamente. La gente de las aldeas de alrededor de este Parque Nacional están completamente volcadas en la conservación porque han visto que, además, les reporta otro tipo de beneficios. Entonces, no solo es la implicación con el animal en sí, que es un animal precioso, sino es la implicación con todo lo que hay detrás. Este es Eric, con uno de sus rastreadores, Dona. Y, bueno, aquí con él he pasado muchos días en una zona muy remota del norte de Madagascar. Aquí, pues, jugando a un juego tradicional en un campamento en el bosque. Y, lo que os decía, es importantísimo también el implicar a las comunidades locales que, en definitiva, son las que conviven. Bueno, fijaros, estas son unas de las organizaciones con las que yo he trabajado durante todos estos años en Madagascar. Bueno, BBF, Darrell, por ejemplo, que para mí era mítica porque es el creador, el fundador que ya estaba muerto. Era Gerald Darrell, un mítico naturalista inglés que para mí era, pues, bueno, pues, una figura como muy lejana y ahora puedo trabajar con ellos. Estamos a un 5% de nuestro potencial como fotógrafos conservacionistas. Dejarme que os muestre un proyecto en el que estoy trabajando, que es The Living Met. Es un proyecto que estoy haciendo con otros dos fotógrafos desde hace tres años. Avanza muy lento, pero avanza. De hecho, ayer, ayer o anteayer, volví de Montenegro en una misión fotografiando, bueno, ahora vais a ver alguna foto, fotografiando a una pequeña población de pelícanos. Y, bueno, es uno de estos proyectos con mucha profundidad, con colaboración con entidades, etc. Y se desarrolla en la ecoregión del Mediterráneo, en casi 30 países distintos. Y estas fotos no están ni procesadas porque son de esta misma semana y las he descargado del portátil tal cual. Era una misión encargada en un lago que está entre Montenegro y Albania. De hecho, la frontera pasa por mitad de las aguas. Y consistía en eso, en fotografiar una pequeña población con los científicos, etc. Muy bien. Y vamos al cuarto nivel. Fijaros, el cuarto nivel es el clave. El cuarto nivel es el más difícil, pero es el que nos va a dar más resultados. Y repito que no hay una fórmula mágica. Aquí tenemos que trabajar con Inventiva e intentar cada uno buscar sus recursos para conseguir esto. ¿Y qué es esto? Pues fijaros, tenemos el espectador, que ya ha recibido nuestro mensaje. Tenemos la realidad. Imaginemos que la realidad es el pingüino emperador de la Antártida. El pingüino emperador de la Antártida se supone que en el año 2100 habrá perdido el 95% de su población debido al cambio climático. Es decir, en el año 2100 habrá casi desaparecido. A un señor de Ciudad Real o de Vieja esto le puede causar lástima, pero lo ve como algo tan lejano que no se va a implicar. Entonces, ¿cuál es el último punto? El último punto es romper este mito, el hacer entender con nuestro trabajo que el espectador, sea donde sea, tiene un papel importante para conservar y proteger especies tan lejanas como el gorila, como el pingüino emperador o como el oso del Valle de Arán o como la pequeña población de orquídeas que hay en mi municipio. Es que el espectador no lo vea desde fuera, sino que lo vea desde dentro, que se sienta implicado. Entonces, el espectador puede hacer presión, presión política, presión mediática y acción. Entonces, dejarme que os enseñe algún ejemplo. Fijaros, estas imágenes son las imágenes de Diane Fossey del año 1979 que publicó National Geographic. Diane Fossey estaba trabajando con gorilas en los Virunga. Apenas recibía fondos, apenas tenía manera de seguir adelante. con sus proyectos hasta que Bob Campbell, un fotógrafo de la National Geographic, le hizo un monográfico que apareció en la portada del número de enero del 79 y esto despertó tal sensibilidad en el público que el público se volcó. En este caso, la manera de volcarse fue mediante donativos y Diane pudo llevar a cabo todos sus proyectos con más medios de los que nunca hubiese pensado. Actualmente, los Virunga, tanto en Ruanda como en Uganda, son parques nacionales que, gracias al interés que despertaron los gorilas en aquel momento, pues viven del turismo y que, por supuesto, para ellos los gorilas son algo que a ellos mismos les interesa proteger. Vale, os he preparado dos vídeos muy cortitos de tres minutos. Voy a acabar mi proyección, me queda poquito. Vale, entonces, a ver, estamos aquí. Muy bien, en esta cuarta fase, en la que ya conseguimos la implicación y la reacción real del espectador, aquí ya estamos en nuestro top, yo diría, de potencial, que es, bueno, estos números me los he inventado yo, por supuesto, pero serían un 10%. ¿Por qué no un 100%? Si estamos haciendo todo lo que podemos, pues porque nosotros solo somos fotógrafos y tenemos que tener claro que nuestro papel es muy limitado y el resto del 100% para que todo esto sea efectivo lo cubren otros agentes, como os he dicho antes. Por ejemplo, este es Russell Mittermeyer, que es el presidente de Conservation International y es el máximo experto de lemures de todo el planeta y, por ejemplo, él aboga mucho en que para muchas especies del planeta la única y última salvación es el turismo ecológico, porque permite obtener recursos económicos que revierten en las mismas poblaciones indígenas de la zona. Lo mismo está sucediendo con Islandia. Islandia es uno de los cuatro países que no firmó el acuerdo de la moratoria de caza de ballenas y actualmente siguen cazando, pero, sin embargo, desde dentro de la misma Islandia el turismo de avistamiento de ballenas desde el año 95 ha crecido espectacularmente y desde dentro de Islandia mismo se están produciendo presiones para que Islandia abandone la caza de ballenas. O sea, no es una presión impuesta desde fuera, sino que son ellos mismos que están girando un poco la tortilla. Bueno, vale, pues esto lo voy a pasar un momento. Vale. Por supuesto, al final todo queda en manos de políticos que son los que toman las decisiones, por eso aquello de la presión, pero, desgraciadamente, por ejemplo, este es el presidente golpista de Madagascar, es un presidente, era un disyoke y muy popular, llegó a ser alcalde de la capital y después, mediante un golpe de Estado, derrocó al presidente que había en su momento, hace cuatro o cinco años. Por cierto, el presidente que había también era un presidente golpista, había llegado a través de un golpe. Y lo que hace este presidente es, para poder pagar a sus ejércitos y que el ejército esté de su lado, deja que grandes empresas chinas vayan a zonas que son protegidas, parques nacionales y deforesten. Con lo cual nos llega un poco la sensación de desaliento. Pero fijaros, las dos últimas imágenes de la proyección es una frase de Jane Goodall que dice, el mayor peligro para nuestro futuro es la apatía. Y luego, de una entrevista que me hicieron en La Vanguardia, la periodista fue muy hábil porque supo destacar una frase que yo había dicho escondida y que apenas yo le había dado importancia, pero ella la destacó y creo que resume muy bien todo lo que hemos dicho durante esta proyección. Y es que la foto bonita no es suficiente. Nada, simplemente para acabar, estoy trabajando en otro proyecto del cual todavía no puedo contar muchas cosas porque es muy incipiente, pero que lo podréis seguir, por supuesto, como siempre, a través de mi página web y de mi newsletter. Muchas gracias y no sé si ahora alguien tiene alguna pregunta, pues la podemos responder. Aplausos 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 Aplausos